Karen, antes que entremos a lo más comentado, hay como un ambiente, como un desaliento que se refleja en manifestaciones de Twitter, fundamentalmente, y por supuesto, lo que siempre ha utilizado Miraflores, arroparte, pegarte a la pared, etc. Acurralar, y ahora lo están haciendo con el psicoterror, ¿no? Exactamente, ahora, tú que estás con todo lo de las redes, y en las redes la gente expresa, porque no es por nada, pero también el anonimato le da certeza de que nadie le va a tener ninguna reacción. ¿Cuál es tu análisis de ese ambiente? Bueno, ciudadano, y además, diría yo, más que lo que comenta la gente en las redes, incluso con lo que podemos hablar con nuestra familia que está allá en Venezuela, con los amigos que están en Venezuela, una de las cosas fundamentales del mensaje de María Corina al día de hoy, que fue un audio de seis minutos y algo, era que hablaba de que la gente no se puede desanimar, no se puede desmoralizar. Por eso empezamos con el mensaje. Correcto. Porque justamente esa es la sensación que tengo durante el comienzo de esta semana, que la gente está un poco desmoralizada. Y ese es el objetivo de Miraflores. ¿Qué es lo que dice la gente? Exacto. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era salir a votar. ¿Ahora qué? Porque la gente ahora se preocupa en cuál va a ser el efecto de esto. Ya se hablan de países reconociendo el triunfo del mundo y posiblemente de sanciones por parte de la Unión Europea, que ya se pronunció, por parte de Estados Unidos, por parte de otros países, que ya en algún momento sancionaron al régimen de Nicolás Maduro y a sus cómplices. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dice, ahora lo sancionan a ellos, pero lo que sufrimos no somos nosotros. Y esa es la preocupación que hay en la gente. Pero el mensaje que hoy María Corina le daba a la gente es bien puntual, porque ella dice, ya no hay vuelta atrás. Porque es por etapa, sí. Quizás es canzón, sí. Quizás la gente está desesperada porque han sido 25 años sumidos en esta... Y sintió que ya tenía el final y todavía va. Correcto. Pero hay que tener un poco de paciencia, porque creo que ahora es fundamental tener esa paciencia que quizás hemos tenido durante tantos años, pero que ahora es necesaria. Porque estamos así, cerquita de conseguir lo que todos queremos. Como el tango, 20 años no es nada, febril la mirada. Por ejemplo, ¿qué hizo ayer justamente el régimen? Además del psicoterror de que están montando las alcabalas para revisarle el teléfono a la gente, para asustar a la gente. Bueno, temprano creo que Nerio lo ponía en el espacio que tenía actualizando las noticias. Un testimonio de una señora chavista, donde sus cuatro hermanos son chavistas, y los metieron presos culpándolos de un delito que ellos no cometieron. Porque bueno, están agarrando gente para justificar, para hacer su show. ¿Y qué es lo que hicieron ayer con la declaración de este vocero del Departamento de Estado? El periodista le dice al vocero, ¿ustedes reconocen a Edmundo González como un presidente interino, como pasó con Guaidó? Y ellos dicen, nosotros no reconocemos a Edmundo González como un presidente interino, porque no es un presidente interino. ¿Él que ganó con la mayoría de los votos? Sí. ¿Ya ha sido proclamado? No. Lamentablemente porque el Consejo Nacional Electoral está secuestrado. Lo acaba de explicar Castro Castro. Yo fui uno de los que cogí la calentera porque tampoco supo explicar. Eso es verdad. Bueno, porque ellos no pueden... Los gringos son un poco parcos y poco detallistas en ese sentido. No caen en eso. Ellos respondieron diplomáticamente. Pero usted sabe, usted que fue diplomático además, sabe que en materia diplomática... Las formas son tan importantes como el fondo. Exactamente. Entonces por eso no hay que caer en el juego de ellos que buscan descontextualizar unas declaraciones. Ya por ahí está rodando una que ya mandé a averiguar y que es el gobierno de Argentina. ¿Y quiénes son los que salen a reseñarlo primero? Obviamente agarrando el sonido que a ellos les conviene. Las agencias propagandísticas del régimen. Bueno, claro. Porque ese es el juego de ellos. Ese es el juego de ellos. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Vamos a ponchar el tuit de Provea porque ya nos vamos pero rapidito. En Provea dicen, Ciudadanos, hace dos minutos, tenemos información de dos nuevas víctimas de detención arbitraria y desaparición en Venezuela. Jacqueline y Camila Leal, esposa e hija de Gerardo Leal, motorizado que ha acompañado a María Corina Machada, detenidas desde el lunes 5 de agosto a las 6 de la tarde en Trujillo. Testigos denuncian que las dos víctimas permanecen desaparecidas para aplicar psicoterror y detener a Gerardo Leal, que obviamente está en resguardo. La otra hija, Elvira Leal, de 13 años, no fue detenida porque no estaba en la casa. La misma sufre de epilepsia. A ambas se la llevó la inteligencia policial de Trujillo, que depende del gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez. Alertamos sobre el grave patrón de persecución y represión sistemática por motivos políticos que está viviendo la población civil del país tras los resultados del Consejo Nacional Electoral. Bien, nos tenemos que ir. Pero usted, esta cadena informativa, nosotros seguimos, no repetimos el programa, viene uno nuevo, con nuevos datos, etc. Actualizando en todo momento porque lo más importante es tenerlos actualizados. Nos vamos. Este programa fue presentado por I Love, Coral Gables. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. I Love, Coral Gables. I Love, Coral Gables. Gracias.